Locales vacíos, pocos votos en las urnas. Si algo marcó esta segunda vuelta fue la baja afluencia de público en los recintos de votación. Claro, la tercera edad como siempre dio el ejemplo. Sí, pues se parece ser uno... Tiene su compromiso, de joven lo tengo y siempre me gustaba andar a la orden del día en esto. Tempranito porque las cosas estas se hacen temprano. En el establecimiento más importante de Concepción desde temprano concurrían a votar. Claro, una excepción porque este local de San Pedro de la Paz mostraba la verdadera cara de este proceso. Son mesas noven, entonces por eso es relativamente lento porque ya me cuenta que cuando va a votar las mesas más antiguas hay más gente, mayor variedad. De hecho en este local la última mesa se conformó recién, pasadas las 10.30 de la mañana. Hay poca gente porque uno va preguntando por las mesas, cuánta gente ha venido a votar por mesa y es muy poco. O sea, hace media hora atrás había mesas en que había votado una sola persona. Y en otras mesas en que no ha llegado nadie. Una realidad que se repetía en todos los recintos de votación. En el Colegio Brasil esta mujer de la tercera edad fue la primera votante en llegar a su mesa. Tuvo que esperar hasta casi las 10 de la mañana para poder sufragar. Su mesa no estaba conformada. De las 8 que estoy. ¿Y qué fue lo que pasó? No, faltaban vocales de mesa. Me habían dejado a mí pero yo no pude porque soy diabética. No llegaban nomás y en el fin no llegaron porque la verdad es que ella es la vocal titular, digamos por decirlo. Yo y la señora de allá, yo llegué a votar y me tuve que quedar. Lentitud que no solo se vio entre los votantes, sino que también entre los vocales que conformaron tarde las mesas. Claro, con esto los más molestos fueron quienes responsablemente concurrieron temprano a sufragar. El voto voluntario de los lidiantes arriba se cayeron. Chile no está preparado para esta situación. No está preparado. Le faltan unos cuantos años más todavía para tener responsabilidad. Proceso lento y con una alta abstención. Pese a ello, desde el gobierno esperaban que la participación fuera similar a la de la primera vuelta, aunque se sabe que el tema es preocupante. Esperamos que tratándose ya de la elección final del cargo de presidente de la República, la gente actúe con la responsabilidad que corresponda y venga a votar para una persona que va a influir en nuestras vidas por los próximos cuatro años y mucho más por las medidas que pueda tomar. En la primera vuelta en la región del Bío Bío, votaron cerca de 850 mil personas.